Hola, de México alguien me escribe y me pide que le ayude con este ejercicio. Resolver la derivada f de x igual al coseno de x elevado al coseno al cuadrado de x. Bueno, entendí que es esta la función que quiere derivar al coseno de x, seno a la menos 1 de x, elevado al coseno al cuadrado de x. Para derivar esto debemos tener en cuenta la regla de la cadena. Resulta que en otros videos he explicado que si tenemos una función de x elevado a la n y queremos hallarle su derivada, lo que podemos es bajar el exponente n, multiplicarlo por la función, elevada al exponente menos 1 y luego multiplicar por la derivada de la función. Pero ocurre que acá tenemos una función elevada a otra función, no un exponente n. Entonces en ese caso no podemos aplicar esto así tan sencillo, sino que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a llamar u a esta función, seno a la menos 1 de x, y vamos a llamar b al coseno al cuadrado de x. Y voy a aplicar esta regla de la cadena. Para hallar la derivada de esta función, que viene siendo u elevada a la b, función u elevada a la función b, sería la derivada de u a la b con respecto a u por la derivada de la función u con respecto a la x. Pero además debemos sumarle la derivada de 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 la derivada esto que tengo acá, o sea todo esto que tengo acá viene siendo esto mismo bueno, me va a quedar así la derivada de u a la b con respecto a u sería bajo el exponente b multiplicado por u elevado al exponente menos 1 pero además eso debe ir multiplicado por la derivada de u con respecto a x en este caso u es seno a la menos 1 de x a eso lo voy a derivar con respecto a la x ahora más la derivada de u a la b con respecto a b para eso vamos a aplicar esta regla si yo tengo una función y igual a elevado a la x su derivada será a elevado a la x multiplicado por el logaritmo natural de a esto es una regla de derivada entonces acá en este caso sería el mismo u a la b multiplicado por el logaritmo natural de u y eso debo multiplicarlo ahora por la derivada de b que es el exponente con respecto a la x en este caso b es coseno a la 2 lo debo derivar con respecto a la x me va a quedar esto esta b viene siendo coseno a la 2 de x u elevado a la b menos 1 o sea seno a la menos 1 de x elevado a esto menos 1 voy por aquí ahora la derivada de seno a la menos 1 de x así yo tengo y igual a seno a la menos 1 de x entonces su derivada es 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x a la 2 me queda entonces esto multiplicado por 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x a la 2 más ahora u a la b ya sabemos que es esto por el logaritmo natural de u que es logaritmo natural del seno a la menos 1 de x por la derivada del coseno al cuadrado de x para hallar esta derivada utilizamos nuevamente esta regla la derivada de coseno a la 2 de x sería bajamos el exponente 2 por la función coseno de x multiplicado por la derivada interna de la función o sea la derivada de coseno de x otra regla que nos dice que si y es igual a coseno de x entonces su derivada es menos seno de x entonces la derivada del coseno es menos seno de x y listo ya lo único que falta es como organizar un poquito eso voy a borrar acá nos queda la derivada de tu función f viene siendo todo esto va a quedar acá al multiplicar esto por 1 queda en el denominador raíz cuadrada de 1 menos x a la 2 ahora me va a quedar más por menos menos me queda 2 seno de x coseno de x multiplicado por seno a la menos 1 de x elevado al coseno a la 2 de x por el logaritmo natural de seno a la menos 1 de x y eso es todo